A ver mi chita vamos a bailar Y no se arruin de muchachos que los tragos salvan penas Hay que gozar de placeres, de paz, dure la moneda Gozaremos de la vida bailando con la morena Y no vine a ver si puedo, si no, porque puedo, vengo No vine a pedir papas, ni de sobrar